A ver... Uy, qué... ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? La gente va a decir ¿Pero estos tíos vienen aquí a hablarme de dieta? ¿O vienen a hablarme de...? ¿O son raperos? Rapel, somos rapel. ¡Rapelos! Pero tú crees... ¿Te encanta el rollo rapel? Sí, a ver, déjamelo... Pero además no hay rapel, es como rappel. A ver... Gano, bueno... Hola, señora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Ah, ¿qué tal, señora? Oye, estamos en el 3A, Carlos Healthy Foods, ahora en el Flax and Kale con Jordi Barry y ya sabéis que, bueno, nosotros pues estamos ahí cuando grabamos los vídeos de entreno del día como este señor tiene una agenda también tocha de mucho viaje, de mucha investigación alrededor del mundo con el tema de dietas, etcétera, pues cuando aprovechamos ya nos vemos y grabamos los cuernos cuantos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por llenar la sala, la verdad es que siendo puente flipamos. Esta tarde estamos en Girona, mañana miércoles estamos en tu tierra, en Lleida. ¡Lleida! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, que anego a ver al Valentín. ¡Oh, claro! ¡Hombre, qué guay! El jueves estamos en Zaragoza, el viernes estamos en León. Bueno, en fin, aquí abajo ciudades, salas... Claro, yo estos días que estoy de gira y que voy muy a la furgo tengo que hacer la dieta del viajero. Es jodido porque aquí en Barna estoy muy bien acostumbrado a los zumitos, a los healthy bowls, a las kale chips y a todo esto, y cuando hacemos mucha carretera, mucha furgoneta, mucho restaurante en medio de la calle... Cuando sales un poco de la rutina y estás en la carretera, nunca mejor dicho, acabas, ¿qué está pasando? Tienes que parar en gasolineras, bares, un poquito, digamos, restaurantes más de... que tiran mucho de hidratos de carbono, digamos, refinados, mucha proteína animal de baja calidad, mucho alimento procesado... Y cuando estás ahí, ¿sabes qué pasa? La tentación viene fuerte. Entonces, ¿ves? Vino con casera, y una paellita, y un poco de pan con aceite y sal, y yo, si ya empiezo mal, cagaré al atún, claro. Entonces, oye, hagamos un trato. Venga. Mira, yo por un lado me comprometo a llevarme frutas, a comprar frutas, en lugar de parar en una gasolinería y decir, oye, ponme tres bizcochos, pues pillar tres manzanas. Hombre, claro. Frutos secos. Frutos secos. Sin sal y sin freír. Me comprometo a que un par de sitios de la gira me mandéis zumos, y llevaremos la típica neverilla para tal, y al menos así lo compensamos un poco. Está hecho. Hoy vais a flipar, porque en el vídeo de hoy me vais a ver preparando verduras a Horatius y a Pela. Venga, va. ¿Me das el visto bueno? Claro. Hoy estamos montando un vídeo un poco de flashbacks, ¿eh? Ahora volvemos con Jordi Barri. Pela, ven pa' aquí, venga, que me vas a ayudar a hacer el vídeo, que ahora toca cocina. En esta gira cocino yo, porque si tengo que fiarme de Pela o de Horatius, la cosa... No te desnudes, hombre. Desnúdate solo si es para ponerte el delantal, y como aquí delantal no tenemos... Por cierto, vete, vete, bájate un poco la cabeza. Es que yo soy bajito y entonces el trípode está abajo, el tío es alto. Hoy, ¿qué te has abierto hoy? Hoy me he abierto Instagram. ¡Hombre! Instagram.com barra Pelayo punto F de Z de Fernández. Entonces, seguirle y mandarle propuestas deshonestas. A ver, Pela, me encargo yo de cocinar. Muy importante. Pero tú, yo seré el cocinero y tú serás mi... El pinche... El pinche. Venga, importante. Venga. Esto nos ha costado un euro, entonces, venga, esto por aquí. Un poquito de aceite. A partir de aquí. Es muy importante que, como vamos a ir parando en gasolineras, y os conozco, porque será, venga, vamos ahí a lo loco, venga, menú full equip, venga, tal. Qué bueno, tío. Y yo traigo verduritas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora antes de irnos de giro es que cada uno, Horatius, tú y yo, cada uno decide el qué para que pueda llevar suficiente para todos. Pero luego esto hay que comer, ¿eh? Claro. Porque no sea yo el único y vosotros pasando de todo. Entonces, importante que sea, uno, saludable. Dos, buen gusto. Tres, fácil de preparar. Y cuatro, muy sencillo, porque si falla una de estas, ya la liamos. ¿Qué tenemos por aquí? Menestra de verduras. Menestra de verduras, primero de todo. Por cierto, esto es de Navarra, que tú no eres Navarra, Navarro, pero es Navarro de adopción. Efectivamente. Pela es... Asturiano. Asturiano, pero durante muchos años ha vivido en Navarra. Entonces... Eso es. Navarra es la huerta de España. Así es. Así es. Entonces, verduritas de Navarra. Bueno, por un lado, menestra de verduras. De esta para ti. De esta para mí, claro. Venga, va. Siguiente. A ver, cardo, troceado. Buenísimo. Yo, la verdad es que no lo he probado nunca. El cardo Navarro es... ¿Ah, sí? Bestial. Vale, yo no lo he probado nunca, así que me fío de ti. ¿Qué más? Judías verdes. Vale, esto sí que ya lo conozco. Ahora esto que no se nos caiga, que lo vamos a liar, ¿eh? Champiñones. Eso sí, también. Champiñones. Y... Pochas. Pochicas. Pues venga, también para ti. Buenísimas. Entonces, yo me comprometo a cocinar bien. Vosotros os... A comer bien. A comer bien. Claro. Trato hecho, ¿eh? Venga, va, volvemos con Barry, que se ha acabado el flashback. Va para allá. Si no hago esto, vuelvo con un par de kilos de más que me cuestan un huevo de perder. Lo que les podemos dar en primicia es el pacto que hemos hecho para enero y tal, ¿o no? Venga. O ya lo explicaremos. No, no. ¿Lo explicamos? Va, cuéntalo tú. He convencido a Valentí, porque yo también estoy muy ilusionado por hacerlo, que en enero, después de las navidades y tal, vamos a hacer un detox solo con zumos de Teresa's Juicery para desintoxicar el cuerpo, analizar realmente cómo te sientes, cómo evolucionas, qué pérdida de peso haces, durante, si podemos, 10 días. Lo haremos bien hecho. ¿10 días? Como mínimo una novena. Entre 9 y 11. A ver cómo nos sentimos. Pero voy a acabar chupado. No. De hecho, en teoría, vamos a expulsar toxinas, restos de sustancias que... Digamos que te... Oye, a la próxima gira te vienes conmigo. Venga. Y así. Claro. Traes las verduras. Ya os vendré a ver un día. Venga, familia. Hoy, la dieta del viaje. Entonces, venga, acabamos con unos consejos prácticos para los que os pase como nosotros. Que por giras, por trabajo, porque sois comerciales, porque vivís en otra ciudad, porque estáis siempre en un sitio para arriba o para abajo, porque por las aventuras, porque por las carreras, etc. Estáis mucho o en carreteras, o en aeropuertos, o en la furgo, o donde sea. Primero de todo, fruta. Llevaos unas piezas de fruta de la que más os guste, llevaos también unos frutos secos, porque así, pa' merendar a media mañana cuando tienes hambre, en lugar de ir por ahí a comprarte un croissant, dices, clac, saludable y pa' dentro. Que estáis en un hotel, sea bueno o malo, lo que sea, hostia, cada vez más hay desayunos de esos incluidos, donde en lugar de bajar abajo a por un donut a la hora de cuando tienes hambre, hay fruta cortada. Esto es fantástico, porque llegas ahí y dices, venga, melón, sandía, naranjas, kiwi, piña, esto le metéis un poco de, yo qué sé, un par de yogures, un poco de granola por encima que tengan ahí, y te pegas un desayuno como un jefe. Y luego hay fruta que no está cortada y disimuladamente la coges pa' la bolsa y ya tienes pa' merendar. Que en lugar de esto estáis en aeropuertos. Toda la moda esta de la comida sana, que cierto, tiene una parte de moda, pero porque es saludable, hace que en muchos aeropuertos donde antes solo encontrabas bocatas y bollería, cada vez más te encuentres también, en los bares que hay ahí, fruta 100% exprimida en unos zumos que han hecho el día antes o así. Oye, pues aprovechad y claca. Importante, a la hora de comer, no hagáis como el San Juan cuando se deja ir. O sea, que paráis en el restaurante de carretera, bueno, coño, intentad no pedir la cervecita antes, no pedid el vino con casera, no pedir, ay, tráeme el pan y el aceite y la sal que voy ahí degustando. Entonces, bueno, vigilad un poco lo que coméis, no le deis mucha candela y entonces ya encontraréis la forma de quemarlo. En esta gira, justo para la forma de quemarlo, os prometemos que cada día habrá algún momento donde os lo enseñaremos con Miguelón y conmigo, nos hemos llevado zapatillas, mallas, camiseta y cada día 10 kilómetros corriendo, o bien a primera hora de la mañana o bien por la noche. Aunque durmamos poco, ahí estaremos entrenando. El correr, porque tenemos un reto por ahí que pronto podremos desvelar, que será dentro de un tiempo, donde habrá correr, bici y natación muy a lo loco. Claro, nadar estos días no podremos, bici tampoco, pero al menos tenemos las piernas fuertes y los sudores y la salud corriendo cada día. Y lo último, no tengo nada en contra de las gasolineras, de hecho pararemos ahí a meterle combustible, pero es muy importante ahí no pararse a decir, ¡ay, espera, algo pa' picar! ¿Por qué? ¿Qué pillas? O galletas, o patatas fritas, o bizcochos, o chocherías. Entonces, como no... ¡Pela, os estaré vigilando, eh! ¡Sí, sí! Sí, ojo en las gasolineras, que les conozco. Entonces, ojo ahí en las gasolineras a no darle a tal. Bueno, en fin, que nos vamos ya pa' Girona. Cada parte de la gira a la que vamos, intentaremos ir subiendo lo que sucede ahí. Ayer en Tarragona tuvimos un invitado de excepción, que es Félix Dott, que es uno de los directores y los creadores de las Powerade Series, con lo cual, de la Madrid-Lisboa. Hoy en Girona también subiremos algo, pero bueno, ayer ya que estuvimos, a ver qué nos contó. Buenas tardes, quiero contar. Una anécdota de la Madrid-Lisboa. Nosotros hace cuatro años pusimos en marcha el reto de unir Madrid y Lisboa a 770 kilómetros sin parar. Y el primer año, la Madrid-Lisboa es en equipos. El primer año eran equipos de dos, de tres y de cuatro, porque no nos podíamos imaginar que alguien lo quisiera hacer solo. Entonces dijimos, o sea, no nos entraba en la cabeza que alguien lo quisiera hacer solo. Y por eso el primer año no hubo categoría individual, sino fue a partir del segundo año que, fumbados como Valentín, y dijimos, oye, ¿por qué no...? Y dijimos, pero ¿cómo vas a hacer en 55 horas, 770 kilómetros sin parar? Y la verdad es que, bueno, pues el primer año terminaron seis o siete, el segundo terminaron diez, este año ya quince. Y también, si os voy a decir la verdad, me sabe, se va a enfadar, me sabe mal que haya terminado este año Valentín, porque el año que viene no lo tendremos. Pero bueno, Valentín sabe que siempre está... Ni de coña. ...con nosotros. Gracias. Oye, Pela, o empezamos a darle un poco de cañita o no llegamos a Girona. Termino rapidísimo y te voy pitando por allí. Te vas a palo a flagoneta, yo a por unos libros y... 3, 2, 1, nos vamos pa' Girona.